Para empezar el día. Buenos días, miércoles 12 de octubre, todo lo que usted debe saber para empezar el día con Meganoticias. La economía sigue a la baja. Para este año, el Fondo Monetario Internacional redujo su pronóstico de crecimiento para México de 2.4 a 2.1%. Para 2023, mantuvo sin cambio su perspectiva, dejándola en 1.2, mientras el crecimiento mundial se desacelera. En 2021, registró 6%, bajó a 3.2 para este año y 2.7 para 2023. Organizaciones civiles lanzan Unidos. Se trata de una alianza ciudadana que busca construir un plan de gobierno y actuar como contrapeso a los excesos del poder. El objetivo es que los partidos políticos de oposición tracen una ruta para derrocar a Morena en las elecciones de 2023 y 2024, además de atender el mandato ciudadano en defensa de la democracia. En Chiapas, uno de los jóvenes estudiantes intoxicados en la Escuela Juana de Asbaje se encuentra grave. 14 alumnos regresaron al hospital tras presentar síntomas de recaída. En tanto, los padres de familia ya presentaron una denuncia ante la Fiscalía del Estado para exigir a las autoridades se apliquen los exámenes toxicológicos a los menores para conocer la realidad y el origen de la intoxicación. El gobierno federal pidió a la población no temer ante el aumento de enfermedades respiratorias durante la próxima temporada invernal. Según datos revelados por la Secretaría de Salud Federal, la pandemia se encuentra en su periodo más bajo, con tres semanas seguidas, marcando una disminución en el número de contagios. En caso de repunte, se informará oportunamente para proteger a la población. No cesan los ataques de Rusia sobre Ucrania. Las Fuerzas Armadas rusas advirtieron que no se detendrán hasta acabar con las bases militares y el sistema energético de Ucrania. En tanto, Volodymyr Zelensky, presidente de Ucrania, pidió a los líderes del G7 un mayor apoyo para enfrentar la embestida rusa. Usted ya está informado para empezar el día con Meganoticias.